Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Levitra y estamos aquí en Eye of the Beholder, continuando donde lo dejamos y hemos vuelto donde los enanos por un temita. Lo primero, como veis le he quitado todo lo que he podido a este enano, el resto se lo he dado a todos los demás, porque podemos ir un momento al clérigo y en vez de curar el grupo podemos darle a resucitar. Y quien de los he quitado, Todd Uphill, que es uno de los cadáveres de los restos óseos que habíamos encontrado. Entonces vamos a solicitarle, Todd dice, yo no estoy demasiado seguro de como es que estoy aquí, dices que estuve muerto, lo último que consigo recordar es que me caí dentro de un pozo de agua. Y eso no es gracioso, yo soy un aventurero serio, me he estado luchando en importantísimas misiones, quizá podrías encontrar un pícaro experimentado en tu grupo. Sí, Todd Uphill se une al grupo, pero tu grupo puede tener más desplazajes, es que Dorum, que era el enano que vino a nosotros, que nos dijo en los enanos, vamos con nosotros, Dorum se va a la casa. Y viene con nosotros Todd Uphill, que por algún motivo no tiene absolutamente nada, yo pensaba que este tío te iba a tener cosas, no tiene nada. Pues qué problema, ¿no? No tiene absolutamente nada. Pues le tenemos que dar, le tenemos que dar algo, tenemos que dar daga, supongo, para que les vaya tirando él. Porque es que si no, no vale mucho. Vale, de comida vamos mal, eso para empezar. Después, vamos a volver hasta la zona esta que tenía fantasías, que eran, que más o menos me acuerdo cómo se llega, que eran un montón, a ver, vale, no, aquí no. De hecho no es aquí, es por aquí. La zona esta que tenía, donde estaba la espada esta inaccesible. A ver, vale. Creo que es por aquí, vale, por aquí es, exacto. La espada inaccesible, que no puedo pillar, porque no puedo pillarla. Aquí estaba esto, que está abierto. Y aquí está esto. Que en teoría, ahí está, esto nos lleva aquí. Vale, aquí está, lo estoy detrás de las puertas. Esta espada, que no puedo llegar a ella, porque no sé cómo se llega a ella. Pues vamos a pasar de ella. Y esta puerta de la ciudad, que sí que estaba abierta. Lo que pasa es que yo no había, una de las palancas no la había pulsado. Ahora están en teoría las dos bajadas. Ah, una está subida, otra bajada. Pues no me acuerdo si tienen que estar las dos subidas, las dos bajadas. Creo que las dos bajadas, así que ahora está bien. Vale, tenemos que ir a tres. Vamos a cuatro. Y si no me he equivocado... Ahí está, aquí está la escalera que nos baja al siguiente nivel. Y ahora ya vamos al nivel seis. Que os acordáis que en el anterior episodio estuve perdido porque había bajado un nivel anterior sin haberlo hecho bien y tal. Pues ahora ya, en teoría, estamos bien de eso. Vale. No tengo ninguna daga ni nada que darle a... Al menos esto, ¿sabes? Claro, pues entonces no puede tirar las lanzas. Es un poco chorradita esto, pero bueno. En teoría no me hiciste nada. Tengo que tener piedras por ahí. Ahora mismo es que tenemos un tío inútil. Pero es que no encuentro... No encuentro a nadie que tenga... O sea, no encuentro ningún arco. Necesito un arco en algún lado. En algún lado tenga que haber algún arco. Pero no me lo dan. Lo dicho. Ahora mismo lo que más me preocupa son las reacciones. Vale. Pues ahora en teoría estamos... Apuntando hacia el oeste. Estamos en X1. Vale. Lo dicho. A partir de ahora voy a mirar siempre el mapa. Porque ya no me produce ningún tipo de miedo o reparo. Vale. Imagino... Que habrá que colocar objetos. Tengo algún cacharro que no me valga de nada. O sea, las reacciones se le estaba dando todas a Viergal. Para que las... Para que las lleve él. Mira, de hecho te voy a dar esto. ¿No puedes llevar cota de maria? Ah, fíjate. ¿Y hay una piedra? No cuenta. A lo mejor así sí. Es que no cuenta como tal. No sé si esto está dentro o no. En teoría sí. ¿Puedo usar la ganzúa? No. Lo he dicho. En teoría está encima. Pero por lo que veo no funciona. Es la única manera de abrir esta puerta. Y se abre así, ¿eh? No es que... No es que esté yo loco. O sea, tiene que haber una manera de... Pero como, no puedes dejar objetos donde te plazca. Ah. A la barda sí. Se ha abierto ya. Mira, se ha abierto ya. Vale, ahora cuidado. Porque aquí hay... Uh, eso está. Aquí está. Aquí hay Kenkus. ¡Guau! No esperaba ese... Ese golpe, la verdad. Hacen bastante daño estos bichos. Con magia. Hacen magia. Uff, ya estamos. Vale. Oh, ha hecho raciones. Qué bien. Vale. Vamos a recargar todo lo que... Lo que toca. Jodín. Un enemigo que da raciones. Eso está súper bien, ¿eh? Fuera bromas. Más cuchilletes para quien los necesite. Nada. Vale, pues estos bichos se llaman Kenkus. Según la guía. Es que estoy viviendo bastantes guías ahora. Está muy divertido. Se llaman Kenkus. Y no tienen casi nada interesante. No tienen mucho de interés. Pero, oye. Hacen magia, así que cuidado. En algún momento aparecen muchos, ¿vale? Así que hay que tener cuidado. De hecho, justo ahora... Vamos a tener cuidado porque hay una zona. Vale. ¿Tenemos llaves? Acaban de dispararme. Tengo un Kenku detrás. ¿Cómo es esto posible, tío? ¿De dónde ha salido? ¡Un huevo! Vale, cuidado. Hay que recolectar los huevos, ¿eh? Todos los que sueltan. ¿Dónde mierda se ha salido el bicho este? Vale, los huevos son importantes porque nos dan una cosa chula. En algún lugar hay una cosa chula que nos sueltan con huevos. Vamos a curar un poco más. Ok, ya no me quedan curaciones. No me gusta. ¡Oh! Esto es un palo. ¿Puedes atacar desde atrás? No, no puede. ¿Y desde aquí? No. ¿Para qué valen...? Es que ¿para qué vale tener gente tan atrás? No sé, tío. No hace daño ni nada, entonces... Pues no sé. Vale, pues tengo un palo ahora. Por si se tuerce. Uy, ¿cuándo te he puesto aquí esto? Pues si se tuerce la cosa, pues tenemos un palo. Yo qué sé. Tengo que... ¡Ay, no! ¿Qué hago? Estoy idiota. Quiero tirando dagas a la nada. Vale. Ya sé qué puerta era, eh. Ya sé por dónde me ha salido el Kenku. Estaba en esta sala de aquí. Vale. Lo dicho. No sé si puedo abrir esta puerta. Por si acaso no la voy a abrir todavía. Vamos a primero descender. Ahora... Ahora... Izquierda... No. Recto y con cuidado. Con mucho cuidado ahora, eh. Porque cualquier mierda de estos... Me puede hacer tremenda liadita, eh. Vale. ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios santo bendito! No esperaba esta basura, eh. Detiene una figura en una túnica negra. Él... Él se asusta primero. Entonces te dice con burla. Oh, tú, el salvador de Waterdeep de esta semana. No te das cuenta de cuántos aventureros han sido enviados a encontrar la verdad sobre los demonios de las cavernas. Bien, redentor alquilado. Algo que aportas a mis grandes conocimientos. Sanazar ha sido encerrado bajo las minas de Waterdeep por siglos. Si Waterdeep se encontraba demasiado del débil, él podría escapar y conquistar una ciudad confiada. La única forma de tener a Sanazar es matarlo. Y Sanazar es el beholder, por cierto. Y esto será imposible sin la varita mágica de Silvias. ¿Cómo decírtelo? Los dwarves tienen un aparato mágico. Pero ellos realmente no lo saben. Los drow conocen el poder de la varita mágica de Silvias. Pero saben su poder contra Sanazar. La varita es uno de los pocos objetos mágicos que pueden afectar directamente al observador. Porque está hecha con un ojo suyo. Estúpidos drow se creen aliados de Sanazar y planean acabar con todos los dwarves. Robar la varita mágica y usarla para atacar la ciudad. Los lords de Waterdeep deben de ser los alertados de la amenaza. Esto era guay, ¿no? E intentar retrasar los planes de conquista de Sanazar. Así que tengo que detenerlos y coger la varita mágica de Silvias. Sí, mis amigos. Sí, mis amigos. Sí, mis amigos. No tengo intención de detener a Sanazar hasta que él no haya completado la conquista de Waterdeep. Después de la conquista. ¿Vas a ser malo? Sanazar estará más débil y entonces golpearé. Sanazar tendrá mi perdón y Waterdeep será mío. Así que de ninguna forma puedo dejar que atrapéis a Sanazar. Yo solo necesito conseguir la varita mágica de Silvias y desde luego matarte. ¡Desgraciado! Pero ¿cómo tienes los tremendos huevazos de hacerme esto? ¡Y lo mato! ¡Y lo mato! A cambio, claro, de haber perdido a mi guerrero. ¡Bueno! ¡Ay, qué joderse! ¡Vale! ¡Al menos lo sabemos! ¡Que hay un tremendo desgraciado ahí metido! ¿Dónde estaba el clérigo? Me he metido donde no era. ¡Madre de la muerte hermosa! ¡Pero pedazo de cabrón! ¡Cómo me la ha liado! ¡Cómo das tanto asco! ¡Pedazo de desgraciado! ¡Que vamos amigos! ¡Que éramos los dos colegas! ¡Que he hecho con la onda! ¡Ahí está! ¡Pero vamos a ver! ¡Que vamos a ser amigos! ¡Por cierto! Mira, de hecho, esto sí que está interesante. La varita esta... No es la varita de Silvanas. Que eso ya lo sabía yo. Que la varita de Silvanas es un... Bueno, la había sabido porque había leído una guía. Que la varita de Silvanas... ¡Ah, no lo puedo usar! ¡Ah, requiere que sepas usar magia! Como mínimo, ¿verdad? Vale. Las lagas esas, en teoría... ¡Eh! ¡Joder! Pues esto es una fantasía, entonces, ¿eh? La varita, en teoría, hace daño de rayo. Así que me va a venir bastante bien. Me parece muy feo que en ti empiece pegándote un pegazo de mochazo, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Tendría que haber salvado el juego porque lo he pensado. Pero no lo he llegado a hacer. Sí, vamos a matarlo. Eso desde luego. Vale, no era por aquí. Era por aquí. Vamos a matarlo, eso desde luego. Pero... ¡Uy! Cuidado. No me caiga ahí. Ya me lo he aprendido, ¿eh? Al final, las malas... Era para abajo, ¿no? Vale. Eso por ahí. Eso por ahí. ¡Uy! Me he cocao. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y ahí está. Vale. Nada. Mataremos a los Kenkus y guardaré antes de tal. Pedazo de hijo de puta. Te da la pista. Te da la pista de que es Sanathas a quien hay que... Bueno, es el primero que te dice quién es Sanathas, ¿no? ¿Puedo dejar armas? Es que si dejo armas, las dejo ahí y ya está, ¿eh? Sí. Vale. Ojo, cuidado. Porque ahora tocan Kenkus y... Dios. Empiezas bien, ¿eh? Me ha dado mucho daño, tío. Pero aún así. ¿No puedo usar la daga? ¿Desde tan atrás? Pero él sí. Supongo que es por las skills. Pues entonces tenemos a alguien inútil con dagas. Bueno. Pero... Todo por la varita esta. Se la vamos a quitar. Que total. Ahora me la pondré. Solo para pegarme contra el pavo este. Vale. A ver. Nos falta... Empezamos al juego de Kenku. Eso primero. La fantasía es que yo he visto que mucha gente hace lo que estoy haciendo yo ahora, ¿eh? Lo de pegar al enemigo y apartarte. Como un gallina. Porque te dicen eso, ¿no? Que aunque el juego parece que sea... Por turnos. No lo es. Es continuo. Entonces puedes... Puedes hacer esto. Nada te lo impide. ¿Ves? Esquivar hechizos. Pegar un golpe y apartarte. Nada te impide que hagas esto. Vale. Cuidado que aquí hay un Kenku, tío. ¿Ves? Este. A veces te los come. Pero... Pero que... El speedrunner se mata al beholder haciendo esto. Apartándose. Pegándole un golpe con una daguita. Y apartándose pegándole un golpe con una daguita. Y rezando para darle. Lo cual me parece una estrategia maravillosa. Que... Si no fuera porque sé cómo hay que matarlo. Yo pondría en práctica. Vale. El primero el juego de Kenku. Vale. Después. Tú es que tienes muy poca vida. Entonces a ti el señor este... Te amocha. Vamos a ir a por él. Eso es seguro. Yo lo quiero matar. Vale. Pues vamos a primero curarte. Bueno. Lo primero tú... Mira. ¿Cómo esto lo tienes aquí? ¿He recogido todas las dagas? ¿O es que no... No tenía... No he tirado ninguna siquiera. Alguna daga he tirado, ¿verdad? Yo te juro. El paladín... Creo que solo tiene un hechizo. Cada vez me mola menos. El concepto. Pero oye, yo que sé. Vale. Entonces... ¿Qué una herida mágica? Al final el paralizar personal lo hemos usado. O no ha llegado a valernos de nada. Puedo tener... Puedo tener preparado... Uh, puedo tener que preparar el fireball. Vale. El tío empieza con un hechizo que hace a todos. ¡Bum! ¡Dios, no! Tendría que haber guardado. No he guardado. ¡Oh! Como te odio. Jolín. Pues ahora le he metido mucho más. Solo da un pergamino. A lo mejor debería pasar de él. Pero... Ya me ha dado la pista de esa nazas y ya está. Tendría que haber guardado. Soy super idiota. Otra vez mataron a los kengus, tío. Uy. Espérate. ¿Dónde estoy yendo? Ah, vale. Eh, 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 eh. Esto... Hasta me ha aprendido de memoria esto. Fíjate. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Y ya está. Vale. Pues vamos a guardar antes de pegarle a este tío. O sea, le hace un montonazo de daño al azo, eh. Bueno, pero le he matado una vez. Le puedo matar más veces. Tengo que exponerse. Me ha pagabicho. No, 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 no. Me ha pagabicho. Ay, me han cerrado a mí mismo. Bueno, pues no. Bueno, pues no, me han cerrado a mí mismo. Toma. Eh... No sé, para ti. Ay, no te he dado la... Pero qué desgracia que soy. ¡Quita! No me ha dado. ¡Joy! ¿Lo que te he puesto? ¿Lo que te he puesto, Kenku? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Estoy a tope de vida con todos. O sea, hago una imposición de manos y salvo. No hace falta que... Podemos guardar las curaciones. Me da el palo, tío. Podemos guardar las curaciones para luego. Pero es que, madre mía. O sea, me da una paliza. Tengo un pergamino de cosas. De estas de protección y cosas de estas mierdas. Que no sé para qué vale nada de esto, la verdad. Nunca me lo... Nunca me molesta en aprender para qué valen estas cosas. Pero yo qué sé. A lo mejor hace algo. Eh... Me renta no poder tirarle piedras. A cambio, poder tirarle una lanza. Ah, yo creo que estamos bien. Vale. A ver. Con paciencia y saliva. No vamos a descansar. No puedo utilizar pergamino, ¿no? No tengo ningún pergamino. Los cojuros tengo todos. Salvar juego. Salvando el juego. Es juego salvado. Vale, por cierto. Me falta el huevo. Que no lo he pillado. Que el huevo... Oh, sí que lo he pillado. No, no lo he pillado. El huevo es importante. Pues el huevo nos da luego un objeto chachi pistachi. Vale. Pedazo de mierda. Te voy a reventar. Madre mía. Qué manera de destrozarte la cabeza. Es que va a ser increíble esto. A ver, lo primero. ¿Ruego? A ver qué nos hace. Y esto era un pergamino de ruego. Que también lo tenemos por ahí. Es que paralizar persona... ¿Funciona? No lo sé si funciona. O si estoy haciendo el primo. Sí funciona, ¿no? No está atacando. Madre mía, cómo te he puesto. Qué manera de romperte la boca. Paralizar. Cómo te he puesto, ¿no? Cómo te he dejado. Gran curación. Uh, varititas. Vari, 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 varititas. De las que me gustan. Chaval. No te has visto en otra. Cómo te he puesto. Te he destrozado. Y gran curación. Un montón de grandes curaciones. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Uf, qué susto. Ya no sé yo. Me asusto mucho. Vale. Todo hecho esto. He venido por aquí. Hemos hecho esto. Hemos matado a este señor. Voy a poner a apuntar aquí. Voy a poner un señor malo. Malo. Un señor malo que nos ha dicho el truco para acabar con sanazas. Lo cual está bien. Vale. Y ahora sí, ahora sí. Vamos a descansar al grupo. Y que cure. No sé si el paladín cura cuando ocurren estas cosas. No sé si entiende que tiene que curar. O sea, esto es estar dos días aquí sentados. Dos días aquí sentados. Yeah. Hacemos que memorice paralizar. Ah, está la vez que Fireball. Me gusta Fireball. La comida empieza a ser un problemón. Para Viergal. Bueno, para Viergal el que más. Tienes algo por ahí para comerte. Tómate esto, chaval. Madre mía, pues no te lo has ganado tú apenas. Salvamos el juego. Qué manera de ganártelo. Lo has hecho increíble. Vale. Hay un caminito por aquí. Que vamos a tomar. Por aquí hay un caminito que no sabemos qué tiene. Oye, otro huevo de Kenku. Cuántos... A ver. Todos los... Ojo. Todos los huevos de Kenku. De Kenku. No sé cuántos hay. Pero hay que ponerlos como en un sitio. Podemos ir a ese sitio ahora mismo. O continuar investigando por aquí. Yo abogo por ir al sitio. Y así nos lo quitamos ya de encima. Vale. Por ahí está el pasillo este. Y por aquí... Ah, bueno, claro. Pero espérate. Claro. Si es que no tengo llave. ¿Te puedo atirar la varita mágica? ¿Esto te funciona? No te funciona. Solo te funciona a ti. Ay. Es que el problema es que se gastan. La varita mágica al final se gasta. Causar heridas mágicas. Te voy a poner esto. La varita se gasta al final. O sea, no puedo ir por aquí. Pues al final... Las opciones se reducen. ¿A que tengo que ir por aquí? Ah, no. Por aquí no. Por aquí. Vale. Cuidado que puede haber todavía más que un Q. No me fío esa placa de presión. Oh, dardos. Y había un sitio donde podía echar dardos y pasaban cosas chulas. Por suerte los he esquivado. ¿La trampa sigue activa? No. Ya está. Vale. Pues los dardos había un sitio donde podía echarlos y pasaban cosas guays. Esto no funciona. Estás muy atrás, creo yo. Ese es el problema. Que este tío esté muy atrás. Vale. Pues ya está esta sala. Ahora cuidado que todavía puede haber un montón de Kenkus. ¡Ah! ¿Ves? Oh, hay dos. Oh, oh. Espera. Me metí donde no era. Hay uno más grande que el otro. Están en el mismo bloque. Me han rodeado. Me acaba de rodear otro Kenku a este lado. Creo que hemos cometido un error y voy a morir. Ahí, cuidado. Ahí está. Sabía que había otro. ¿Se ha ido para allá? ¿Más berro? No me dé la espalda a mí, eh. Daruna ha ganado un nivel. Daruna es la... Eso te iba a decir. Daruna es la clériga. Uh, pues eso puede significar más conjurietes. Qué bueno que estos dan raciones, eh. Vamos a... Vamos a... Vamos a ir un momento. Descansar. Grupo. Eh... No cures. Repuedo hasta curar. No. Eh... Pegar conjuros. A ver, Daruna. ¿Cómo te lo gestionas todo esto? Uh, tenemos otro. Crear C y A. No sé lo que hace. Disipar magia. Crear C y A. Quitar parálisis. Quitar C y A. Otro ruego. Me voy a poner así. Vale. Y... Pues... Pues... Kenkus fuera. A menos estos de aquí delante. Que habrá más. Te digo yo que habrá más. Ahora hay que ir hacia la izquierda. Bueno. Después de esta derecha. Hay una izquierda. Cuidado. Me he perdido. Vale. Nada. Eh. Vengo. Canberro. ¿Hay dos? Creo que hay dos. Ah, no. Creo que hay dos. O hay dos. O... Vale, hay dos. O hay dos o sus tamaños son extremadamente extraños. Vamos, lazo. ¿Están en el mismo? Qué raro. Están... Es el primer enemigo que vemos que están... Los dos en el mismo... Cuadro. Es más... Es grande dependiendo de dónde esté. Elena, no tiene una precisión ínfima, eh. A la hora de la verdad. Ojo. La música se ha puesto intensa. Uf. Bueno. Siempre me quedan las pociones de gran curación y todo eso, pero como ponerse las cuesta un montón de tiempo y esfuerzo. Vale, a ver. Pues por orden. Esta puerta está cerrada. En teoría hay lío que los pícaros pueden... Abrir puertas cerradas, pero no tengo... Uf. Kenku. Tú, tonto. Ah, tendría que haber usado la backstabler, ¿verdad? Probablemente la... La... El puñal este haga muchísimo más daño. Tío, este bicho crece dependiendo de dónde esté. ¿Qué? 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 Sí, sí. Yo voy a hacer la guarrada esta. Esto se traduce, yo creo, en... Nosotros corriendo por el dungeon y el bicho este dando vueltas también. No le damos. Por algo... ¡Ah! No, 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 no. Soy idiota. No le estoy dando. Ah, vale. Ahora, por fin. Vale. Y... ¿Dónde estaba yo? Aquí estoy yo. ¡Oh! Kenku. Cuidado. Tiene cosas de pájaro. ¡Oh! ¡Tú me vas! Tagor y... Tod. Han subido a nivel. ¿Quién es Tagor? Ah, vale. El enano. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Eh, ¿dónde estoy? Oeste. Ah, ya me he ubicado. Eh... Sur. Esta puerta es... Ya está. Ya estoy ubicado. Esta puerta es esta puerta. Nosotros no veis el mapa, pero bueno. Sí. Me entendéis. Y nada, está cerrada. Y esta igual. No pone que haya ningún botón secreto. Así que debemos pensar que las puertas están simple y llanamente cerradas. Y aquí hay una subida. Fíjate tú que... Oh, shit. There you are. Esto nos lleva al nivel 5x2. ¿Y dónde está eso? Estoy mirando, si me interesa venir por aquí. No. Ah, esto estaba cerrado. Esto lleva a los enanos. Esto lleva 100% a los enanos. ¿Podemos ir a que el clérigo nos cure? ¿Y lo hace gratis? Aquí están los enanos. Claro. Atajito. Madre mía, Dark Souls. Pero, pero ¿cuándo vas a aprender a hacer diseño de niveles, Dark Souls? ¿Te has jugado a este juego, Dark Souls? Oye, ¿no le podemos decir a uno de los enanos estos danos lavadita? Para matar a Sanazar. Ey, que lo hace gratis este. O sea, hay que venir de vez en cuando. Bros. ¿Tenéis la varita para matar a Sanazar? ¿Cómo? Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, pues tengo la llave amarilla. Así que sabemos por dónde hay que ir. Vale, volvemos al nivel 6. Voy a marcar que he cruzado todo este caminito. Que tenemos el atajo abierto para los enanos. Y que seguir confirmando que este juego es pasártelo sin guía. Es imposible. Me confundí. Estoy idiota. Vale. Desgraciado. ¿Dónde sabes tú? Bueno, estamos subiendo niveles, al menos. Como mínimo. Pero ¿dónde sale ese? Que vas a matar a todos. Sí que tiene que haber algún tipo de respawn de enemigos, por poco que sea. Vale, estos dardos ya estaban activos. Podría estar en una trampa estos palurdos, poniéndoles los dardos. Estoy yendo un poco a lo que yo me acuerdo. Vale. Ya me tengo, porque por ahí estaba el otro, el malo. Así que esto debe estar aquí. Perfecto. Uh, vale. Vamos a acampar antes de... Vamos a guardar. Que hemos hecho bastantes cosas. Antes de meternos ahí dentro. Porque aquí puede haber... Aquí puede haber un montón de... Aquí puede haber un montón de cosas. Pájaro, sobre todo. Tres golpes de lazo, ¿eh? Es que el lazo es una máquina de matar ahora mismo. No. Ven aquí. Oh, uf. Oh, espera. Uf, si no falla. Venga, vamos. Dale el lazo. ¡Ah! Me la metió. ¿Quién estaba guardando las raciones tú, no? Bueno, no. Estabas guardándolas tú, pero vale. Más hace que las tenga todas, viergal. Ok. Ok, un Kenku menos. Pues a ver. Tenemos dos caminos bastante grandes. Vale. Eso quiero mirar. Quiero atraer enemigos uno a uno. Espérate. ¿Cómo te estoy poniendo, Kenku? ¿Qué? ¿Ha dejado algo? Ah, no. Tico, 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 tico. Ya digo, lo más divertido es que sueltan... Que sueltan manduka. Que sueltan comida a veces. Vale. Uh, esta es la puerta buena. Vale, pero es que no sé si necesito más huevos de Kenku. Uh, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a explorar de lo que sabemos. Uy, casi te doy. Pues es que su timing de ataque también es muy exacto, entonces. Sí, sí, sí. En una sala tan grande y sabiendo dónde están... No hay ningún problema. Mientras no me rodeen dos... Que no creo. Y no falle todos los ataques, lazo. Por favor. Ahí. Ojo, gracias. Molto gracie. Empieza a estar verdaderamente lleno. Será un problema en algún momento del juego. Es que tenemos eso. Tenemos varios caminos. Uh, esto está aquí. Pero no sé cuál es. Porque todas las que teníamos ya las tenemos... Abiertas. A ver, por orden. Uh, que pone... Nido. Ah, vale. Oh! 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 Madre mía, Lazo Qué ganas de darte una espada mágica Que sigas repartiendo de esta manera Palo para aquí Vale, pues en el nido Pon todos los huevos Kenku En el suelo Pero aquí tirarlos no, loco Vale, pues nos tienen que dar más huevos de Kenku No los voy a soltar aún, por si desaparecieran Que no creo, porque este juego tiene una memoria Bastante corta y No va a desaparecer Pero cuántos son todos los huevos Kenku Para averiguarlo Tenemos que ir por aquí Uh, uh, espera que hay dos Espera, espera, ¿cómo que dos? Si está inflado esto Madre del amor hermoso ¿Cuántos bichos hay ahí? ¿Cuántos bichos hay ahí? Para los tres Tres bichos Tres pajarracos La bola de fuego tiene que haberles hecho mucho, ¿no? Es que imagínate Pelearte contra esta gente sin guardarles Cada uno tirando sus hechizos y sus mierdas Ah, ves, me lo Me lo he comido por idiota, tío Ustedes están vivos Vale, uno menos He perdido, lo siento Uf, vale Uy ¿Por qué tienes tú puesto esto? Cuando te has Toma, huélame tu espada Uf, no me quedan hechizos A ver, hemos matado Vamos a verte ahí un montón de kengus Pero deberíamos descansar y tal Que los cura a todos Yo lo pregunté Esto ya lo he dicho, creo Que digo ¿Cuál es el problema de descansar en una daña? Y dice Pues que te pueden atacar Si el máster no quiere, no atacan Ya, bueno A lo mejor sí que atacan Ah, mira Si tenía otra bola de fuego Podría paralizar Pero es que tampoco sé yo Vale ¿Y tú, Opi, tienes conjuros nuevos? Habíamos dicho que no, ¿no? Ya te he puesto uno Probablemente Vale Y pues, 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 pues Pues nada Vamos a echar una salvadita de juego Que nos está yendo súper bien Aquí abajo Vale Vale Pues Ahí estás Uf, mi inventario Como lo está pasando de mal, eh Vale Vamos a ir a marcar esta sala Yamos tres huevos Quedan dos alas más aquí Probablemente llenas de pájaros Muy probablemente llenas de pájaros Tres pájaros Tres pájaros Sobre todo para estos bichos Sobre todo para estos bichos Que como vienen en grupo Por motivo X Vale Vamos a darle de comer a alguien que esté mal Y así esto ya no nos lo El pá Está lleno de huevos Y aquí Vamos a ver aquí Bueno Obvio Pensaba que me quedan bolas de fuego Espera Me han echado hechidos ¡Ah! Puedo hacer eso Bueno, va a ser un paseo largo este Pensaba que tenía bolas de fuego Pero no, no sé por qué no ¡Ah! Venga, hombre No falles ¡Oh, oh! Los he separado ¿Is this a problem? Los he separado Porque uno iba un pelín más rápido que el otro Me la pueden liar, ¿eh? ¡Oh! Se han vuelto a juntar Vale, creo que uno es más grande que el otro Por la profundidad Para que puedan estar los dos juntos Y los veas bien Vale Una gran cantidad de palitos Que no me valen para nada Me empecé a tirar mierda, ¿eh? O sea No puedo guardarlo todo De hecho, no voy a poder guardar Todos los huevos Aquí había huevos, ¿no? Sí Jolín ¿Cuántos huevos de Kenku troco pillar? Luego volveré a por estas lanzas Y rocas Porque te voy a coger un montonazo de huevos Espada no Tira solo cosas Cosas que sepas que no vas a usar Por ejemplo eso Por cierto Cosa que había visto Puedes llevar dos armas Pero yo no lo hago Se me olvida siempre Vale Pues a ver si en el nido Uh, esto me gusta Ah, me he pegado a mí mismo Con el palo Lo he tirado Y he ido tan rápido Que me he pegado a mí mismo Eso me voy a decir Puedo dejarlos en el suelo En vez de lanzarlos con un animal Son huevos al fin y al cabo No sé si hay que apilarlos De alguna manera Vamos Toma ya Jefe albero Es una tremenda cantidad de alabarda esta O sea, dos manos Se viene para ti Es una alabarda más uno En teoría hace Bastante cantidad de daño La pregunta es A ver, no Tigo, a lo mejor Las alabardas en D&D Como tienen Diez pies de alcance Tigo, a lo mejor Me vale desde atrás Pero veo que no Veo que efectivamente Todas las personas Que tengas atrás De tu equipo No valen para Vale Pues esto está hecho Así que vamos a continuar Voy a ir tachando un poco Para saber Que hemos hecho y que no Jolín, pues me gustaría Utilizar alabarda Contra los Kenkus Pero no Los he aniquilado a todos Pero oye, bastante bien Es una alabarda más uno En teoría Vale Pues tenemos el acceso Al nivel 6 ¿Cómo que al nivel 6? Si este es el nivel 6 Ah no A X6 Vale, vale, vale Tenemos un acceso A un sitio Y vamos a ir por ahí Y creo que lo dejaremos ahí Fíjate Es aquí En teoría No hay nada más aquí ¿No? Vale Venga Kenkus Veniros aquí Uh Aquí sí que hay un montón Pero no voy a poder llevarlos todos Lo cual es una mierda Porque más adelante Utilizando Utilizando un montón de dardos Podía pillar Cosas guays Creo que ha llegado el momento De empezar a soltar Cosas que ya digan Ah, no voy a usar nunca más Ah, mira Bueno, puedo colocarlo aquí Es verdad Que me he quitado un montón De huevos De Kenkus Pero bueno Todos espacios de Uy, perdón Virgal Se te va la gala flapa Toma, cómete esto A que te gusta Vale Entonces este camino Lo hemos hecho Hemos visto que no había nada Esta sala la hemos hecho Y para adentro Aquí se ve un agujero Que no pienso caer Aquí hay un agujero exactamente igual Que no pienso caer Y aquí hay una puerta En teoría Estos agujeros caen Llevan a Llevan justo Hacia donde voy a ir yo Lo cual me hace pensar Que a lo mejor Aquí Esto está lleno de bichos Pues no Esos agujeros abren ahí Esos agujeros dan Al otro lado De estas puertas Pero es que me va a hacer daño Si caigo ¿Sabes? Pues vamos a hacer La más fácil ¿No? Ver que pasa Ajaja Así que si que hay un Un precio Por llevarme Esas hostias Dos llaves Dwarven Muy ricas Y tampoco me he hecho Tanto daño El más herido Es Lazo Quien vamos a imponer Unas manitas Y está bastante bien Algún día aprenderás Conjuros ¿Eh? Viergal Yo confío en ti Pequeño paladín Vale Hemos hecho esto ya 54 minutos Me debería meter En la siguiente zona Es que la siguiente zona Es una zona en teoría larga Que me va a llevar Que me va a llevar A un sitio Quizá me debería Apenas explorarlo En el siguiente episodio No lo sé Vamos a echar un ojo ¡Oh! ¿De dónde salís? Espero que la labarda No pierda Punta ¡Oh! Los he perdido Espera ¡Ah! ¡Uh! Mierda Soy idiota Los he perdido ¡Oh! ¡Oh! Que hay más Ostras, ostras, ostras Ostras, ostras Espérate, espérate Jolín ¿Qué me hay de cagarla? Hacemos daño ¿De dónde sales tú? ¿Si estoy en otro sitio? No sé dónde estoy La verdad ¡Ah! Palazo Ah, vale Esta es la salida Han soltado algo Aparte de palos ¡Oh! Todavía queda uno Pues no sé Donde han salido Estos desgracios Jolín ¡Oh! ¡Pero vamos a ver! ¡Ah! Por si no Con el golpe Creo que fallan Simplemente es que Están fallando Me hace gracia El El kenku pequeñito Como el hijo Y el padre Joder Voy a empezar a A estar Bastante lleno Pero bueno A mí las derraciones Pues mira Yo que sé Vale Entonces teníamos Estos dos caminos ¿Por dónde había dicho Que tenía que ir? Por aquí Pero cuidado Que aquí hay un montón De placas De presión Jaja New it Lo he dicho Vamos a empezar A tirar mierda Solo saben más ¿No? Solo hay un número De dardos Determinado ¡Joli! ¿Han salido más? Ah, ya no más ¿Cuántos dardos Tienen? Madre de Dios No puedo guardar Tanto dardo Tramposa Tramposa Varita mágica Estantería con objetos De plata Sea vil Uh, pues aquí pone Que hay un Camino secreto Que es un objeto De plata Oh 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 Ja 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 Vale Voy a hacer el camino más corto hasta Porque estoy viendo que caminos hay que hacer Voy a hacer el camino más corto hasta Hasta el lugar al que tenemos que ir Para gastar el mínimo número de dardos posible Que guay, me gusta esta mecánica Te sueltan un montón de dardos Squad War Esto no ha sido muy útil Sobre todo porque realmente quiero utilizar El escudo drogo, imagino que sea la mejor Así que se lo voy a poner a él Vale Hay otra sala Que vamos a ver Vamos a recoger Vamos a por Escudo no me vale Vamos a por dardos Aunque gastando todo esto luego no podré convertir Los dardos en más uno Porque había un sitio donde podréis convertir Todos estos dardos en dardos más uno El nivel siete creo Así Ah bueno, lo puedo llevar en la mano Bueno, aún así Fíjate Todavía está ahí O sea, hay en serio un montón de dardos Pero oye, muy curiosa la mecánica esta Vale Ahí 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 Y ahora Recto por aquí Hay que usar un montón Espero que lo que hay aquí Sea útil La verdad Disipar magia Curar gran heridas Pergamino de monje De curar gran heridas No se aprenden Oh No había visto esto Tío Curar gran heridas Así me gusta Pergamino de monje Que tenemos ya Vale Vamos a terminar de hacer esto De las estas Porque si no es que luego voy a perder el hilo Voy a poner que esto ya lo hemos hecho O sea, luego no voy a saber dónde Aunque me lo apunte y tal Luego se me va a olvidar Y no voy a saber dónde estoy Entonces aunque el episodio sea un poco más largo Ahora que estoy bien cogido Al juego Vamos a por más dardos Y vamos a terminar esta parte Vale Vamos a volver Imagino que los hechizos funcionan distintos A los conjuros en ese sentido Pero oye Esto me parece una idea muy buena Lo de que te suelten Oh, oh, oh Cuidado Todavía quedaban ¿Cómo puede ser? Que timadita Vale Vale, por ahí llegamos a esto Y aquí ¿Hay algún otro objeto de Porque dicen de plata Hay algún otro objeto de plata No, ¿verdad? Dagas a lo mejor Me parece lo más lógico Utilizar un dardo Uh, maza más tres Toma jeroma Potito de goma Una maza más tres No sé cuánto daño hace esta espada Es que no puedes ver el daño de los objetos Pero Jolín, pero suena muy bien, ¿no? Una maza más tres Suena algo que yo querría Mira, si puedo almacenar un mierda ahí Vale, en teoría que hay un botón Se ven mucho Vale Ah, uh, Kenku La mierda Ah, maldita sea Kenku Pues no se me puede olvidar Que la maza de este tío es más tres Que no es una maza regular Es que lo mismo la tiro Hasta que nos aparezca una espada mejor Esta maza es más tres Siempre he utilizado el mismo vídeo para Es que por aquí puede haber cosas Pero aquí puede haber muchas cosas Y muchas cosas muy malas Porque esto ya es una zona grandota Así que, ¿qué os parece? Si lo dejamos justo aquí Vamos a descansar, grupo Vamos a curarlo entero De raciones vamos bien Así que no me preocupa en exceso No, me preocupa en luego justo No, 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 no Claro, como están ambientos Perdón Se me había olvidado Que Tagor Todo es que a Tagor le estaba pasando mal Pero vale A ver, debería tardar menos, ¿no? Porque la crítica tiene lo de curar heridas grandes Perfecto Pues nada, lo vamos a dejar justo aquí Vamos a salvar la partida Y nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiósito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!